Bueno, ya hablamos de mi opinión de Dune, ahora, ¿qué se viene en Dune parte 3? Bueno, sigue viendo este video. Dune, ahora, ¿qué se viene en Dune? No sabemos si va a tener buenas ventas, si va a ser rentable para el estudio y para también, no solamente el estudio, sino también si Denis Villeneuve va a querer dirigir. Yo, la verdad, si me dicen que Denis Villeneuve no quiere hacer una tercera parte, que ahí la quiere dejar y literalmente el estudio está queriendo sacar una tercera parte sin él, yo, la verdad, no vería esa película porque la van a cagar. Porque literalmente el único director que entendió el universo de Dune fue Denis Villeneuve, fue el único que lo entendió y fue el único que literalmente nos trajo esa joya de novela, de adaptación de Dune. Entonces, si tú quieres saber qué se viene, bueno, vamos a empezar hablando acerca de, pues que la segunda parte literalmente nos habla sobre cómo es que Paul está liderando, está liderando los conflictos, está viendo cómo se armó el gran conflicto, no solamente después de que tomó el trono tan repentino con la princesa Urbolán, sino que se armó una guerra santa, una guerra santa en la que literalmente están usando el estándar de los Atreides. Están atacando a las casas, a aquellos que no están de acuerdo con la ideología o de los Fremen, o de los que literalmente están en contra de Paul Muadib Uzul, pues obviamente lo van a atacar y van a querer hacerle daño, pero pues él ya es fuerte, no cualquiera le va a hacer frente, y justamente vamos a ver una conspiración, una conspiración que va a armar la princesa Irulan y la reverenda madre Gela Mohayab, y unos hombres que son parte de los Fremen y unos Tleilatsu, que le tienen literalmente, pues una gran, gran trampa a Paul. Ellos van a atacar a Chani, van a hacer que él piense que lo quiere traicionar, que lo quiere matar, pero pues obviamente sabemos que él va a tratar de también evitar conflictos. Él lo que menos quiere es que se arme más muertes, no quiere más muertes en su nombre, él literalmente busca soberanía con humildad y también con amabilidad, literal no quiere más conflictos, y justa, pero aún así, pues las visiones, todo lo que él ve, lo guía a un destino muy cruel. Literalmente aquí, la novela en vez de llamarse el Mesías, debería llamarse la pasión de Paul Atreides, porque vamos a ver eso, una pasión de Cristo. Vamos a ver cómo es que se representa este camino del héroe hasta su muerte y resurrección, literalmente. Si tú buscas respuestas de qué es lo que puede llegar a pasar en un parte 3, puede ser la Guerra Santa, puede ser que Chani va a tener a sus hijos, y que la princesa Urulan y la reverenda madre, que es la que va vestida de negro en la película, van a buscar venganza, pero la venganza va a tener sus consecuencias. Y además, spoiler, si es que no has leído el libro o pues ahí te da curiosidad, los Trelatsu, que es una raza o un, digamos, unos güeyes que tienen experimentos con algunas cosas, traen a la vida o crean un gula llamado, pues que es del cuerpo de Duncan Idaho. Duncan Idaho regresa y Arya ya está grande aquí. Arya ya es una adolescente y está obviamente con su hermano, está aprendiendo y tiene las mismas habilidades que su madre, Ben Jesserith, que es la, esta Jessica. Y literalmente aquí vamos a ver cómo es que esta mujer va a revolucionar también, va a ayudar en el conflicto de la Guerra Santa y va a ayudar también a cómo es que Duncan Idaho regrese, pueda regresar sus recuerdos, cómo es que un gula puede volver a tener sus recuerdos. Eso vamos a ver aquí en Mesías de Don. ¿Podríamos tener el regreso de Duncan Idaho? No lo sé, como dije, este de Nivelano suprimió algunas cosas de este libro que me parecieron bien, pero aquí sí, obviamente, si queremos tener, como podemos decir, una tercera parte, igual ese arco se puede hacer, pero no se sabe exactamente. Eso sí, pues también un poco más spoilers, el destino de Polatrades no va para nada bien en la segunda parte, que es esta, en la tercera parte pues tampoco terminaría bien, porque literalmente estamos viendo aquí la decadencia, estamos viendo cómo él cae, va a caer en su destino que pues es irreversible, no puede hacer nada. ¿Qué más que decir? Bueno, pues aquí voy a acabar y si en generaciones busco alguna forma de evitar que mis hijos sufran lo que yo voy a hacer, pues lo va a hacer y justamente así es como va a acabar. Si tú esperas que se adapte Doom parte 3 o Mesías de Doom, pues ponganlo abajito aquí en los comentarios, esto es la verdad lo que yo te traigo. Si no has leído Mesías de Doom, ya tengo una reseña hablando un poquito más acerca de esto, aquí ya usualmente trato de hablar un poco más con spoilers y qué es lo que se nos viene para Doom, pero pues ahí tengo una reseña, chécala y también puedes ahí revisarte las cosas que hablé, que habla un poquito más sobre Space Opera y todo eso. También si quieres buscar alguna que otra opinión más de Doom, busca mis listas de reproducción, también puedes buscar ahí mis videos, tengo un video hablando de cómo leer Doom y no morir en el intento por si quieres echártelo. Y pues nada, muchas gracias por ver este video, te mando un saludo y pues ya saben, nos vemos en los siguientes videos. Bye bye.